¿Cómo? Carajo La primera no me gustó Pero la segunda sí Sí señor Mira, bueno Tienen por ocurrir de buena música Oídos señoras y señores En esta bella ocasión Cocho Enrique La artillería musical viene a brindar esta hermosa melodía Ajá Vamos como vos a tres temas al hilo Sí, 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 dos, dos, sí, dos La primera, aguanta, aguanta La primera me enamoré de ti La segunda pobre tonto enamorado Y la tercera Bueno, vamos a dejarlo ahí Así que señoras y señores Aquí está para ustedes Cocho Enrique, la artillería musical La Saloma Y Johnny Trejo Éxito que lleva como título Me enamoré de ti Llegaro de ti Llegaro de ti Mi vida Y el arco Nadie me enamoré de ti La otra Mi vida ¡Ay, Mareno! ¡Ya hay nada en mi vida! ¡Ya hay nada en mi vida! ¡Ya hay, Mareno! Un pueblecito interior que yo visité Conocí a una joven y enseguida de ella me enamoré La miré a los ojos y le di amor, que no es para mí Porque es la reina, eres una diosa que me gusta a mí La miré a los ojos y le di amor, que no es para mí Porque es la reina, eres una diosa que me gusta a mí La miré a los ojos y le di amor, que no es para mí La miré a los ojos y le di amor, que no es para mí En un pueblecito interior que yo visité Conocí a una joven y enseguida de ella yo me enamoré La miré a los ojos y le di amor, que no es para mí Porque es la reina, eres una diosa que me gusta a mí La miré a los ojos y le di amor, que no es para mí Porque es la reina, eres una diosa que me gusta a mí Que es la reina, eres una diosa que me gusta a mí Que es la reina, eres una diosa que me gusta a mí Que es la reina, eres una diosa que me gusta a mí Por mirar tu cuerpecito, que yo me enamoré de ti ¡De ti, mi amor! Si tú llegas, vas a quererme así como te quiero yo Segura que este amor no duele y seré amor feliz a todos Que es la reina, eres una diosa que me gusta a mí Que es la reina, eres una diosa que me gusta a mí Tú tienes unos ojos lindos, que es lo que me gusta a mí Por mirar tu cuerpecito, que yo me enamoré de ti ¡Adiós, mujer! ¡Y nosotras, mujer! ¡Nos ojos son las estrellas, gar�an para mi corazón! Quisiera mirarme quieto para traer a mi amor Yo, yo me voy Yo, yo me voy Yo me voy Como son los sabreños Que alumbra mi corazón Quisiera mirarme en Dios Para entregarse mi amor Solo así mi amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos con otro regalito más Un 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 regalito más